¡Suscríbete al canal! Y bueno chavales, recordad que en el anterior episodio me tocó morir, que fue aquí, ya recordáis todo, el episodio, ojo a este desierto, que bueno, por lo menos conseguimos las tres moneditas, que es lo más importante, y también hicimos lo del ladrón. Bueno, quien no haya visto el anterior episodio, yo recomiendo que se pase por el anterior episodio antes de ver este, porque el anterior estuvo también muy chulo y muy guapo, ¿vale? Entonces, pues bueno, este ya es el episodio número 9, si no me equivoco chicos, y si me equivoco por favor decírmelo, bueno, no me voy a equivocar que lo acabo de mirar, episodio número 9 ya, aquí en las dunas, en el desierto. Y bueno, pues primero vamos a hacer lo de champiñón rojo, como os dije en el anterior episodio, vamos para allá. Y bueno, espero que os guste este episodio también como el resto, muchísimas gracias, bueno, puedes quedarte con el contenido de los bloques que elijas, pero fíjate muy bien, mientras lo muevo para no llevarte el bloque malo, ¿vale? Bueno, pues lo he dicho antes de empezar chicos, muchísimas gracias a todos los que estéis viendo la serie, a mucha gente le está encantando, me alegro, de verdad. Apoyo total para la consola de Nintendo, para Wii U, por mi parte, para el canal, y bueno, como a todas, pero un poquito en especial a esta consola que por desgracia no está teniendo el tirón que a mí me gustaría y se lo merece, ¿vale? Bueno chicos, continuamos, no me enrollo más, pulsa A. Vale, ostras, ¿eh? Ostras, ¿eh, chavales? A ver si no me equivoco, creo, creo que sé dónde están, ¿eh? Creo que sé dónde están, este es uno bueno y este, ¿no? ¡Bien! ¡Qué puto amo, chaval! Eh, para que veáis, y eso que tengo gafas, ¿eh? ¡Qué maestro, tío! Tengo chetos en la cabeza. Bueno, es que yo lo... Buah, ha sido épico, vale, va, no te emociones, Johnny, que luego la próxima falla seguro. Bueno chicos, una vez ya hemos conseguido dos objetos más, el champiñón rojo y la estrellita, ya tenemos dos objetos que nos harán falta. Eh, os dejo elegir izquierda o derecha, chicos. Bueno, de todas maneras voy a hacer... Pito, pito, golgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pito, tú, 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 pues nada, empezamos por aquí, empezamos en esto, chicos. Vale, esta gruta está que arde, este va a ser el nuevo episodio, el número 9, chicos, ¿vale? Para vosotros, episodio número 9, estas rutas... Bueno, esta gruta está que arde. Pues bueno, bien, ya tenemos esto, este va a ser el episodio de hoy, chavales, allá vamos. Para el próximo día nos toca... ¡Ostras! Buah, para el próximo día nos tocará lo otro, ¿eh? Eh, mirad, ¿qué hay aquí? Moneditas. Eh, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Hostia, una llama, tú! No me acordaba de esto, ¿eh, chavales? ¡Buh! Muere, muere, muere. ¡Buah, buah, buah, buah! No veo nada. ¡Qué guapo! Bueno, yo voy tirando eso así. ¡Opa! A ver si hay algo. ¡Buh! ¿Cómo es? ¿Cómo es la madre que los parió? Bueno, lo voy a hacer en la táctica de... La táctica de Vegetta. Y ya está. Bueno, vamos a continuar. No veo nada, chavales. ¡Buf! ¡Madre mía! Esto... Va a ser... Esto va a ser un poquito épico. ¡Mira, un Yoshi! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, encima se los come. A ver si me puedo meter. No me puedo meter. ¡Buah! Pero de todas maneras voy a mantener el Yoshi. Que está bastante bien este Yoshi, chicos. ¡Me cago en la hostia que he perdido el puto Yoshi! ¡Coño! El puto mierda este. ¡Joder! Ni palabrotas ni hostias. ¡Joder! Enfado épico, tío. En vez de comérselo al bicho... Es que normalmente los Yoshi se lo comen. Bueno, mira. Lo de lo bueno bueno hemos conseguido una vida. ¡Joder! Ahora que no... Anda que no era difícil conseguir ese Yoshi... Y encima lo pierdo de la manera más tonta posible, tío. ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¿Qué tenemos aquí? Mira, otra vidita, chavales. ¡Joder! Es que está complicado porque no se ve mucho. Pero yo pensaba que se lo iba a comer y al final he perdido el Yoshi. Pero bueno, chavales. No hay que decir palabrotas, como siempre digo. Bueno, vamos a pasar por aquí primero. Ya lo siento mucho, chicos, de haber perdido el Yoshi. Ese que me ha ayudado bastante, la verdad. ¡Joder! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! Bueno, no pasa nada. No sé si hay algo por aquí o no hay. ¡Uf! Está súper complicado, ¿verdad? Pero bueno. No pasa nada, chicos. Esto ya se sabía. Mira, ya lo tengo otra vez. ¡Uf! ¡Madre mía, qué pedazo de llama, colega! ¡Eh! ¿Se lo comerá o no se lo comerá? ¡Buah! Yo paso a arriesgarme. ¡Bien, bien, 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 bien! Mira, ahí abajo hay un tubo, chicos. Abajo hay un tubo ahí. ¡Corre, corre! Yo voy a cogerlo. Vale, ya está. Ya lo tengo. ¡Uf! ¡Buah! ¡Lo habéis visto, ¿no? ¡Uf! Vamos a conseguir una moneda, aunque sea. Vale, aquí la tenemos. ¡Ah! ¡Se la ha comido! ¡Bien, chicos! La segunda moneda. La segunda moneda, por lo menos. La primera no tengo ni idea de dónde estará. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido una, que era lo que quería. ¡Ostras! No me ha dado tiempo, chicos. ¿Qué más se me ha acabado? ¡Uah! ¡Sí, sí, sí, sí! Me ha dado tiempo, chavales. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cómetelo! ¡Bien! Eso sí que se lo come, ¿eh? ¡Toma, morir, cabrón! Voy a por el otro, porque antes me ha troleado. Tengo 50 segundos de tiempo todavía, chicos. Otra monedita. ¡Bien! Bueno, por lo menos hemos conseguido... Mira, otra vida más. Ya tenemos 30. Por lo menos hemos conseguido dos de tres monedas. Habíamos empezado un poquito mal el episodio. Y todavía están estos troleadores. Y al otro ya que le den por saco. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vamos para allá ya. ¡Uf! Vaya episodio más troleador. A ver... ¡Upa! Bueno. Ha sido un poquito malo este episodio. Pero bueno, lo he intentado. He tenido un enfado épico incluido. Vida. Bueno, ya tenemos 31 viditas. Que nos va a hacer mucha falta. Menudo enfado épico. Y bueno, todavía queda... Bueno, mira. Para el próximo episodio... Bueno, este ha sido el episodio número 9. Esta gruta está que arde. Para el próximo tenemos terror subterráneo entre pokéis. Y bueno, no me quiero imaginar cómo será este. Porque este ya habéis visto que no... Que bueno, que ha sido un poquito malo. No sabía dónde estaba la primera moneda, la verdad. No sé dónde me la ha dejado. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido dos. Que es lo importante. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Con enfado épico incluido. Para el próximo día. Para el episodio número 10. Creo que ya tenemos este. El terror subterráneo. Y bueno, para el próximo... Bueno, para el episodio ya 11. Ya sería el castillo de arriba. A ver que suba. Que lo enseñe. Ya sería este castillo de aquí. Torre articulada. Mira, se ha hecho un dibujo ahí. Y bueno, lo he dicho, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Episodio número 9. Estar atentos a los próximos episodios. A mis enfados épicos. Y bueno, chicos. Un saludito a su servidor Johnny Boss. Y... Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.